Bien vamos entonces ya a finalizar esta otra parte donde nos está pidiendo el desafío del nivel 43 Vamos hoy a concluirlo, vamos a hacer el último lanzamiento, la última evolución y la última transferencia Así que acá tenemos a este lindo y hermoso animalito, Hopi, así que vamos a lanzarle la bolita curva, espero que me salga bien Vamos compañero, bien, genial Ahí está el lanzamiento de bola curva que obviamente nos está pidiendo, vamos captura al muchachón Listo, usa 3 vallas framu, también ya lo hemos completado, acierta 43 lanzamientos, fantástico Ahora vamos a, bueno le hubiera transferido el mismo, así que bueno, bueno, vámonos para aquí Así que a transferir un pokémoncito, a ver en este caso vamos a transferir un oscuro, no importa Listo Ahí está, 430 transferencias, madre mía que me ha costado hacer las transferencias Y vamos a dar la última evolución que en este caso yo quiero uno bonito, así que vamos a ver A este animalito, ya que siempre sale así como, bueno pareciera, pareciera que no nos ha, no ha salido Así que le vamos a dar la evolución, a ver que pasa, ahí está Y evolucionamos, 43 evoluciones completadas Que hemos estado evolucionando como locos, así que ahí está, ahí está El animalito, Wardawan, o Wardawan, bueno, sea que salga Ahí está, bien, perfecto, tenemos todo completado Tenemos de aquí el que sale la mariposita De este que sale el rosadito también, bueno no sé, la cosa que acá tenemos nuestra colección completa Evento del desafío del nivel 43, reclamamos, la recompensa, los polvoretes, el pocochito, la experiencia Y pues, lo que también nos regalan aquí en la parte de abajo Más polvos, una incubadora, 4000 de polvoritos, 3 super incubadoras, genial Y 4300 de polvoretes Y el profe nos dice, buen trabajo, veo que has puesto mucho esfuerzo en esta investigación Sí profesor, al fin, lo he logrado Blanche me ayuda con el análisis y el cuidado de todos esos Pokémon que has transferido Es una muestra impresionante de tu progreso Son un montón de Pokémon En fin, impresionante de tu progreso y también ha llamado la atención de Blanche Mi amiga Bueno, debería volver al trabajo Claro profe, sigue su trabajo Pero antes de irme, quiero que sepas que fue muy agradable recordar nuestros primeros momentos como profesor Y entrenador Hasta que me he convertido en un maestro, por favor Me enorgullezco de ti y de lo mucho que has mejorado Gracias profesor Estoy contento por su aprendizaje Usted ha sido un profesor virtual En medio de la pandemia Sé que aún te queda mucho que trabajar en ese aspecto Así que estaré observando de cerca tu progreso Y me pondré en contacto contigo cada vez que tenga más desafíos para ti Hasta entonces David Magic Let's go Aquí está del desafío 43 Ya de frente con esto terminamos Reclamamos la recompensa Reclamamos la experiencia Y el Pokémon misterioso Que en este caso Vamos a ver que es Un lindo y hermoso Sheddingham Que hubiera sido hermoso en un Shiny dorado Así brillanto Lindo y bonito Bien, 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 bien Animalito Sheddingham 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 Vente al centro Que tengo que darte la captura como se merece Me encanta esa cosita que tiene en su cabeza Porque parece así como un Pokémon ya muerto Así como cuando Goku se muere Y le sale su Oriola en la cabeza Algo así parecido Así que Ahí es Oye No amigo No te me hagas el diablito No te me hagas el diablito Ahí está Genial Venga para acá Lo jala Ahí está Y uno Y dos Vaya que yo tengo que tirarte piña Para poder completar De otras misiones que haya Ahí atrás Así que Vamos compañero Déjate pescar No me hagas el diablo Uno Y dos Y dos Ok ok Está bien Está bien Me imagino que necesitas La otra La ultra Con esto si va a entrar Ahí está Le tiramos la pelotita Ahí está Le hacemos el genial Y uno Y uno Y dos Por vida Por vida Pero que tiene este animal Que no entra Y ni siquiera para decir Que es un 100% O que se yo Vamos amigo Con excelente Tienes que entrar Por favor Me estás haciendo quedar mal Como entrenador Si soy un gran maestro Pokémon Ahí está el resultado De mi entrenamiento En la persistencia Se encuentra La práctica Digo la práctica Nada Como sea Capturado Ahí está Vamos a valorarlo Para ver Que tan bueno Nos ha salido De repente es buenazo Es malazo Guau Guay Vaya Vaya Madre mía Que esto es un 96 Con razón Te me estabas escapando Tú querías irte lejos Pero yo te he capturado Bien De esta forma entonces Damos finalización Al evento Del nivel 43 Creo que falta reclamar Algo Me parece que sí Creo que sí Falta reclamar Casi casi La finalizo Y hay otro Pokémon Misterioso ahí escondido ¿Qué será? Veamos 4300 de polvoretes Tres caramelitos Más más Y otro Pokémon Misterioso Que en este caso es Una linda y hermosa Tortuguita Que de estos caramelos Yo los quiero Porque Porque sí Porque Ya tengo la evolución Pero quiero estos caramelitos De repente es un 100% Uno nunca sabe A ver Vamos ahí a la tortuguita Tortuguita del mar ¿Qué haces entre el pasco? Y dos Y tres Como un gran maestro Pokémon lo he atrapado Y lo he capturado Sí Tirtú o la tortuguita Como a mí me gusta decirle Está en nuestra Pokedex Dentro Para nosotros Lo valoramos Y bueno Este es malazo Malísimo Pero no importa Y vamos a A finalizar ya Esta pequeña grabación Muchas gracias Por haber disfrutado De este videíto No te olvides Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Comenta Comenta Y dale tu like Si te está gustando Cada video que subo Aquí a mi canal Yo soy David Magic Y conmigo será Hasta mañana ¡Suscríbete!